¡Gracias! Jorge, muchas gracias por aceptar la invitación a venir a conversar a nuestro estudio laboratorio Bienvenido, muchas gracias Un encanto estar acá y hablar de las cosas que a uno le gustan aunque siempre reclamando pero ya llegará el momento Vamos a reclamar harto En que estaremos un poquito más conformes Oye Jorge, antes de meternos en materia ya más profunda conversemos con un poquito de historia de tu vida ¿Cómo te convertiste en bioquímico? Mira Desde chiquitito me interesaron las cosas así un poquito esotéricas como la alquimia por ejemplo y después llegó a mi vida a través de un amigo de mi hermano mayor, Tituleta ellos fueron compañeros en el liceo Las Targas entonces me fui desde jovencito digamos estamos hablando del año 55 56 o sea tú ni siquiera habías nacido de una cercanía a alguien que para mí fue una persona maravillosa digamos con un conocimiento de todo de la música del arte de la ciencia incluso incluso hacíamos ciclos de cultura yo hice un ciclo de todas las sinfonías de Beethoven por ejemplo y las escuchábamos las comentábamos entonces me tocó a mí también acompañarlo en su ingreso a la facultad de medicina a Tituleta entonces fui conociendo así como una especie de hermano mayor porque mi hermano mayor real no siguió por el lado de la universidad él quería hacer dinero y encontraba que ir a la universidad era una pérdida de tiempo en ese tiempo no existía la sociedad del conocimiento sino que en la pillería y siendo palestinos nosotros él naturalmente tenía la habilidad de meterse al negocio así que él incluso se fue separando de Tituleta y yo acercándome a él ¿cuántos años de diferencia tienen ustedes ahí? como 5 años 6 años más o menos él murió hace 2, 3 años atrás entonces yo lo acompañé en su ingreso a la facultad de medicina y yo no tenía muy claro qué hacer mi padre quería que yo ganara dinero entonces finalmente ingresé a química a la escuela de química en la Chile en ese tiempo todavía no partía partió el año siguiente me metí a la universidad católica a la facultad de tecnología que tenía la escuela de química electricidad y construcción civil era una facultad bien especial que estaba ahí en Lira 40 donde después estuve el estudio de televisión y ahora hay una cosa del hospital un internado entonces yo entré a estudiar química y era bastante difícil estudiar química y a mi padre le di la chiva como decíamos en ese tiempo de que bueno en química quizás después podíamos tener una fábrica de pintura o algo así él quería que yo ganara dinero pero mi padre él tuvo que salirse del colegio a los 13 años porque eran 9 hermanos y tenía que alimentarlos ellos lo único que quería era que yo estudiara en la universidad no me preguntes por qué pero se daba cuenta de que el colegio y la universidad eran parte importante de la vida y mi hermano mayor y mi hermana que también es un poquito mayor aunque a ella no le gusta que yo diga eso como mujer por cierto era como la siguiente opción y ingresé ya feliz bueno y ahí empezó toda una historia apenas tuve laboratorio llegué donde estaba Titureta y qué le pasó a Titureta en segundo año de la carrera de medicina tenía bioquímica y se encantó con Herman Niemann y el nuestro maestro recién había llegado la carrera pero segundo año de la carrera de medicina tuvo bioquímica y fue a ver a Niemann y ir al laboratorio y no salió nunca más hasta que se murió de allí no en serio nunca ejerció como médico y yo apenas hice un laboratorio que era en primer año y aprendí a pipetear fui allí y nunca más me fui de allí impresionante eso echar un laboratorio hacer un experimento y uno no pero te digo yo que yo rompí uno de los esquemas en la católica que era increíble o sea yo hice mi tesis en la universidad de Chile o sea perteneciendo a la facultad esta de tecnología y fui a hacer mi tesis con Herman Niemann de licenciado e hice una tesis que correspondía a más que una tesis de magister de ahora y qué sé yo y eso me hizo publicar en biochemistry y después bueno conocí a Jorge Allende en los años 60 y él me ayudó a llegar donde estaba un amigo de él en el departamento de bioquímica de la universidad de Iowa y ahí estudié con Errol Stelwagen que era un discípulo de Chackman el que inventó todo lo de ultracentribugación y allí me metí y bueno ahí me metí a la bioquímica hiciste tu doctorado en Iowa hice mi doctorado en la universidad de Iowa después un postdoctorado metiéndome más dentro de la célula porque todos los otros eran estudios de plegamiento de proteínas y eso me metí más en la microbiología en las células estudiar regulación enzimática con Dan Franken en el departamento de microbiología y genética molecular de la universidad Harvard en la escuela de medicina eso en los años 75 76 justo cuando estaba empezando la revolución de la biología molecular que fue el 73 74 pero yo viví el código genético con Jorge Allende porque él fue en parte con Nirenberg que estudió o sea no estudió trabajó con él en NIH y todo yo lo visité incluso cuando llegué por primera vez a Estados Unidos llegué a la casa de Tito Greta que estaba en el Rockefeller y estuve unos días con él y me fui a la NIH a la casa de Jorge Allende y en la misma pieza del hijo de él de Miguel que tenía 3 años imagínate o sea conozco a esta gente parece que vivo mucho tiempo no quiero decir que soy viejo pero entonces así me fue agarrando la pasión y siempre seguí la mano un poco como aficionado nomás de la alquimia como una manera de a través de reacciones químicas cambiarse uno digamos una cosa un poquito más filosófica que siempre me ha tentado oye y te especializaste particularmente en el estudio de qué cosas lo que sucede es que allí con Niemager siempre estar al lado de Niemager era pensar cosas y tener proyectos y me embarqué en la idea del nacimiento del primer programa de doctorado en bioquímica entonces empezamos a decir a ver qué es lo que es fundamental para un doctorado en bioquímica pensábamos regulación metabólica enzimas biología molecular métodos él siempre desde chiquitito me metió en métodos cuando yo empecé por allá por el año 62 63 estaban haciendo lo que en ese entonces se llamaba filtración en gel y ahora se llama exclusión molecular porque acuérdate porque acuérdate que en ese entonces si uno quería determinar el peso molecular de una proteína tenía que saber el coeficiente de difusión y determinar el de sedimentación en una ultracentrífuga o usar la ecuación de Svetl era un trabajo inmenso y tener una maquinita de miles de dólares entonces aparece esto de la filtración en gel y yo tuve que dar seminario armar columna ahí en el instituto de química fisiológica y patológica de la facultad de medicina donde estaban los grandes de la bioquímica en ese entonces era el profesor Julio Cabello el director pero antes había sido Cruz Coque Cruz Coque los fundadores de la bioquímica claro y también político te fijas tú una persona muy influyente así que yo me creí entre grande digamos esa es más o menos un poco la historia mía y obviamente volví al instituto de química fisiológica y patológica ¿no es cierto? ah te estaba contando lo de la historia del doctorado entonces pensábamos allí bueno y métodos quien sabe y quien sabe estructura de proteínas nadie salga usted estudiar afuera y salí a estudiar específicamente para volver e instalar el programa hicimos un volumen en honor a Germán Nima y en memoria y todo yo allí describo incluso textualmente la carta que él me escribe cuando yo ya estaba terminando mi doctorado para invitarme formalmente a participar en la creación del doctorado en bioquímica que fue el año 1971 y para dar dos cursos el curso de fisicoquímica de macromoléculas y el curso de técnicas de investigación en bioquímica y allí bueno yo soy muy cumpleador me tomó prácticamente todo mi tiempo y no podía hacer mucha investigación y estaba tan encariñado con el programa así que me costó partir como investigador obviamente que seguí publicando las cosas en mi doctorado entonces después decidí escaparme y me fui a hacer un postdoctorado a Harvard y ahí agarré mi línea de investigación pero un poquito tarde digamos así que mis publicaciones no son muy numerosas pero trato de ser docente en lo que publico y bueno tengo una cincuentena de cosas más o menos importantes es que ahora todo el mundo tiene de doscientas doscientas para arriba digamos que antes publicar un paper implicaba mandar todos los documentos hacer las figuras con tinta eran otras velocidades era mucho más rápido así que hay que tomar en consideración eso el programa doctorado entonces parte del 71 claro pero partió con un convenio con la facultad de medicina y la facultad de ciencia nosotros estábamos en ese entonces el laboratorio de Germán Nima y estaba en la facultad de medicina ah perfecto y Jorge Allende esto es muy divertido quizás no mucha gente lo sabe Jorge Allende estaba en la facultad de ciencia perfecto Allende Macul claro entonces con el pasar del tiempo la idea era que todos estuviéramos en la facultad de ciencia bueno a Germán Nima durante la dictadura le piden que sea decano de la facultad de ciencia entonces todo su laboratorio se traslada y nosotros estábamos construyendo en la antigua facultad de medicina que estaba la obra gruesa pero nunca se había habilitado nuestro laboratorio y lo divertido es que Jorge Allende se va a la facultad de medicina ocupa el laboratorio que nosotros íbamos a ocupar y cambiamos nosotros con Tintureta Germán Nima nos quedamos en la facultad de ciencia y allá van a ser en estos laboratorios que en algún momento iban a ser provisorios o no claro las barracas no he echado lecheras como le dicen algunos iban a ser provisorios esto partió por allá por el año que yo me fui incluso a hacer mi doctorado el año 67 un poquito antes incluso alcancé a tomar un curso de fisicoquímica en la facultad de ciencia pero una parte funcionaba en ingeniería y otra parte de los biólogos como Pancho Sepúlveda por ejemplo con Juvilevich estaban en la facultad de medicina pero en un laboratorio que afuera decía facultad de ciencia eso es parte de la historia que no es muy conocida y esos laboratorios provisorios fueron provisorios allí sí pero todavía quedan un par y nosotros estamos en uno de ellos y tenemos más espacio claro no es muy elegante que digamos pero funcionan bien y se hace ciencia funcionamos y ahí el laboratorio de bioquímica y biología molecular que es lo que quedó digamos del laboratorio de Germán Nima y en algún momento fuimos más de 15 personas estables digamos y ahora somos dos y medio digamos yo tengo parte de mi tiempo por algo que quizás vamos a conversar llevo 22 años de director del programa académico bachillerato en la Universidad de Chile que es otra de mis pasiones así que si hay espacio conversamos por supuesto también oiga profe ¿cómo viven ustedes como académicos y como investigadores el golpe de estado? porque los pilló a ustedes ahí tratando de investigar en la facultad de medicina incluso era bastante bastante triste porque de repente íbamos cruzando el río Mapocho porque esto que hay en la calle Borgoño que inmediatamente después de cruzar el río por donde está la estación Mapocho si tú cruzabas el río y ibas a la izquierda ahí te encontraba con el Instituto de Química Fisiológica y Pietólogica y también estaba Microbiología que fue hecho a imagen del Instituto Pasteur pero más pequeñito una construcción sólida a los años cerca de 50 o algo así que es una historia triste porque después se demolió fue un lugar de detención incluso hago el paréntesis cuando uno leía las entrevistas a detenidos de aquella época y contaban cosas como por ejemplo subía una escala el peldaño número 17 crujía y me bajaban al subterráneo y yo sabía exactamente por donde estaban y ti Tureta mejor que yo porque nacimos ahí entonces nosotros lo vimos bastante mal en ese sentido porque no podíamos llegar donde trabajábamos y después en la etapa posterior cuando Germán Niemeyer fue decano bueno hicimos varias cosas Romilio Espejo lo tuvieron detenido en el Estadio Nacional y nosotros él como presidente del comité del doctorado en bioquímica y yo como secretario le escribimos una carta a los militares en favor de él etcétera fue bastante bastante duro complicado después Romilio Espejo nos contaba que hacían seminarios y cosas ahí en el lugar de detención para poder mantenerse para que no los destruyera el hecho de estar ahí encerrados y en el Estado y todo fue muy muy triste y obviamente él defendió mucho a la gente de izquierda hasta que llegó un momento en que los militares lo sacaron digamos y ahí se acabó la la historia y él se reincorporó a la facultad de ciencias como un investigador y la gracia al laboratorio de Nima es que tú pudieras llegar ahí y no te obligaba a hacer algo que estaba relacionado con el proyecto de él tú podías hacer lo que y eso a mí me encantó aquí usted esté en su casa eso a mí me marcó y yo he sido lo más parecido que pueda que permita los sistemas de financiamiento chilenos a eso aquí aquí tiene mi proyecto pero si usted quiere hacer algo que difiera de esto por favor hágalo bueno de hecho queda claro cuando uno aprende de bioquímico de pequeño yendo a los congresos que el premio más importante que uno se puede ganar como estudiante en Chile de bioquímica es la medalla Germán Nima que marcó una generación importante de científicos pero eso es para estudiantes para las personas que están estudiando ahora generamos el premio Titureta para el revés para el otro para el académico a mi investigador y todo y este año se lo dio a Juan Carlos Leve y yo como premio Titureta anterior tuve la alegría de presentarlo en la última reunión y él no tenía idea y yo fui hablando y hablando hasta que lo agarro una mano lo tiro para arriba ¡Párate! le dije yo siempre me espanté y yo lloraba así que todo una historia y una tradición Germán Nima como lo dije también allí en la reunión nos marcó a todos él fue presidente de la sociedad bioquímica de la sociedad de biología Titureta de ambas sociedades Jorge Babull de ambas sociedades Octavio Monasterio que trabajó con él también Victoria Guiché que trabajó con Tito presidente de la sociedad de la bioquímica Rosalba Lago que también es el autor presidente de la sociedad de la biología o sea es un espíritu que traspasa los estudios de ensayo y todo se mete dentro de ti el haber estado en ese ambiente tan enriquecedor Lecturo de ballot